... Saludo, buenas noches, bienvenido a los informativos de Antaquira Televisión... ...nuevo hallazgo arqueológico en el yacimiento del caserío Silverio Mayorga... ...ubicado en la zona donde se están desarrollando las obras... ...de la línea de alta velocidad hacia Granada... ...el Ayuntamiento lleva el próximo lunes al Pleno... ...una moción en la que pide a la Junta de Andalucía... ...que garantice la protección de este enclave histórico... ...es solo una de las noticias que les contamos esta noche aquí en Antaquira Televisión... ...repasamos como siempre las demás intitulares y comenzamos. Antequera instalará cámaras de control de tráfico... ...tras las obras de la nueva jefatura... ...medio centenar de instructores de tráfico de varios municipios andaluces... ...se han reunido en Antequera para hablar de movilidad... ...y nuevos sistemas de control del tráfico. Dos mil proveedores de los diferentes ayuntamientos de la comarca... ...han cobrado ya sus facturas pendientes... ...por el mecanismo de pago a proveedores. La Fiscalía de Málaga pide cuatro años de cárcel... ...para un vecino de Antequera acusado de abusar de su hijo de seis años... ...y quemarle con un cigarro. El Ministerio de Sanidad concede al Centro de Salud de Antequera... ...la acreditación para la formación de médicos residentes... ...de medicina familiar y comunitaria. Saludos, buenas noches, bienvenidos a los informativos de Antequera Televisión... ...nuevo hallazgo arqueológicos en el yacimiento del caserío Silverio Mayorga... ...ubicado en la zona donde se están desarrollando las obras de la línea... ...la línea de alta velocidad hacia Granada. Lo ha presentado esta mañana la concejala de Patrimonio Eugenia Cedo... ...quien ha comunicado que el próximo lunes van a llevar una moción... ...del Pleno Ordinario de este mes de junio... ...para instar a la Junta de Andalucía que garantice la protección de este enclave... ...que por su valor histórico ya creen más importante incluso... ...que la Villa Romana de la Estación. El Área de Patrimonio del Ayuntamiento de Antequera ha informado de un nuevo avance... ...los descubrimientos de nuevos y relevantes restos arqueológicos... ...en el yacimiento denominado Caserío Silverio Mayorga... ...ubicado en una zona próxima al colector de la futura estación de alta velocidad de Antequera. Una serie de ladrillos con representaciones decorativas enmarcadas en el cristianismo... ...desvelan la presencia de un edificio religioso dedicado al culto en torno al siglo VI d.C. Concretamente esta pieza presenta una decoración en relieve con un crismón... ...con las letras alfa y omega... ...y un epígrafe con el siguiente texto en la banda superior... ...Isidore Vivas y en el inferior Octata Vivas. La Villa Arqueológica de Caserío Silverio fue descubierta en 1993... ...desde entonces pues está registrada en el PGO y en el Catálogo General de Yacimientos Arqueológicos... ...y los trabajos que se están realizando actualmente en referencia al colector... ...de la estación de Antequera pues ha hecho que se vea afectada por este colector. Los últimos descubrimientos están dando lugar a que se vea la naturaleza y la importancia de este yacimiento. La importancia que tiene este yacimiento es que tenemos en un yacimiento prácticamente diez siglos de la historia de Antequera. Se han podido encontrar restos de la construcción de la villa romana de los siglos I a III d.C. Desde finales del siglo III o principios del IV se han conservado... ...porque seguramente hubo una remodelación de esta villa... ...y se conservan los mosaicos que también se han dado a conocer... ...este mosaico con la representación figurada del río Tíber, única en España... ...solo tenemos un paralelo en la península ibérica en Portugal, en Alto Erdochao. Tras este hallazgo el equipo de gobierno presentará al pleno del próximo lunes... ...una moción instando a la Junta a que garantice la protección del enclave. Los expertos aseguran que estos descubrimientos certifican que la villa romana... ...se utilizó posteriormente por otras civilizaciones. Así supone conocer más de diez siglos de historia de la ciudad en un mismo espacio. Según la Edil de Patrimonio Eugenia Cedo, los hallazgos encontrados en este espacio... ...hacen que superen valor a la villa romana de la estación. Actualmente las obras de la B se suceden en las inmediaciones... ...y ya se ha destruido una lecrópolis que había anexa a la zona. Es por ello que la Edil pedirá a la Junta de Andalucía tras una moción en pleno... ...que garantice este espacio o su traslado a otro lugar... ...ya que además se conservan la mayoría de los muros y estructuras de los espacios de la villa. Los mosaicos encontrados hace unos meses son únicos en España... ...y los expertos creen que esta excavación... ...solo pertenece a la parte menos noble de la villa. Y Antequera se ha convertido esta mañana en capital sobre movilidad dentro de la provincia. Instructores de tráfico de distintos puntos de Málaga... ...y también de distintas ciudades medias de la comunidad autónoma... ...se han reunido esta mañana para hablar sobre los nuevos sistemas... ...las nuevas tecnologías para el control del tráfico en la ciudad. El jefe de la Policía Local de Antequera, Enrique Rua, ha anunciado... ...que la próxima jefatura, una vez que se reforme... ...contará con un control, con unas cámaras de seguridad... ...que controlarán el tráfico en Antequera. Antequera instalará cámaras de control del tráfico... ...tras las obras de la nueva jefatura. Medio centenar de instructores de varios municipios andaluces... ...se han reunido en Antequera para hablar de movilidad... ...y nuevos sistemas de control del tráfico. La videovigilancia funciona ya en muchos de estos municipios... ...donde la tecnología se pone al servicio de los agentes... ...para que con menos medios... ...puedan controlar y vigilar mejor el cumplimiento de la norma. Así Antequera, a pesar de contar con los problemas de tráfico... ...de una gran ciudad, aún no cuenta con estos mecanismos... ...y sigue sirviéndose de las patrullas que recorren el centro... ...y multan a pie de calle. Antes una calle abierta no valía... ...y ahora dar una vuelta por una calle... ...encontrar un aparcamiento libre parece un don preciado... ...una cosa valiosísima... ...que aunque no queramos, o sea, no vayamos a aparcar... ...pero aparcamos nada más que por utilizarlo... ...es decir, he encontrado un aparcamiento. Bueno, pues teníamos conocimiento de que Granada por un lado... ...Almería por otro, en Málaga... ...es decir, las ciudades de gran envergadura... ...el gran problema que tienen en sus centros es el aparcamiento... ...es decir, no hay más remedio que hacer lo que es la rotatividad... ...eh, lo que es la movilidad... ...y ganar espacio para que el comerciante, el usuario... ...vaya a los centros oficiales, los centros donde vaya a trabajar... ...y al mismo tiempo el comercio tenga también su vida... ...y entonces hemos centrado esta jornada, esta actualización... ...en el tema de los medios técnicos que existen... ...que lo va a exponer Juan Manuel Espada... ...entre todos los expedientes de sancionadores de Málaga... ...donde nos va a ilustrar, por lo menos pienso yo bastante bien... ...sobre cómo se funciona en una gran ciudad... ...con los medios técnicos últimos... ...a todos los efectos... ...y no son medios técnicos ni caros ni muchísimos menos... ...sino medios técnicos más bien, como yo digo, caseros... ...pero de una utilidad extraordinaria, ¿no?". El jefe de la Policía Local, Enrique Rú... ...ha detallado que estos nuevos sistemas son el futuro... ...ya que un coche, en su mayoría camuflado... ...pasa y sanciona, mandando la foto directamente a la jefatura... ...todo dentro de la legalidad y una nueva normativa... ...que ya permite este tipo de servicios... ...además añade que es a lo que tienden todas las ciudades... ...así Antequera tendrá un puesto de control por videovigilancia... ...con las obras de la reforma de la nueva jefatura... ...que comenzarán el próximo otoño... ...entre los espacios donde se plantean estas cámaras... ...está el centro y vías como la calle Lucena... ...abierta el tráfico de nuevo desde hace algo menos de un año... ...y cuya velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Ya abrimos la página de sucesos... ...la Fiscalía de Málaga ha pedido cuatro años de cárcel... ...para un vecino de Antequera acusado de abusar... ...de su hijo de seis años y quemarlo con un cigarro. La Fiscalía de Málaga pide cuatro años de cárcel... ...para un vecino de Antequera acusado de abusar... ...de su hijo de seis años y quemarle con un cigarro... ...el juicio se celebra a lo largo del día de hoy... ...en el juzgado de lo penal número 10. Asimismo el Ministerio Fiscal reclama el pago... ...de una responsabilidad civil de 6.000 euros... ...por los daños sufridos por la víctima... ...y la imposibilidad de que pueda acercarse a la misma... ...durante cuatro años. En su escrito de conclusiones provisionales... ...el acusador público asegura que el 5 de junio de 2001... ...el juzgado de primera instancia número 3 de Antequera... ...dictó una sentencia en la que se decretaba... ...la separación del matrimonio. La madre, residente en Barcelona... ...se hacía cargo de la custodia del hijo... ...mientras que para el padre se estableció un régimen de visita. El 13 de enero de 2003 el niño regresó de pasar unos días con su padre... ...y la madre comprobó que el pequeño... ...presentaba dos quemaduras de cigarro de varios días de evolución... ...en la cara y en la mano izquierda... ...y tras ser atendido por médicos y psicólogos... ...se constató que el menor había sufrido... ...malos tratos y abusos sexuales durante la visita paterna. Finalmente el juzgado de primera instancia número 3 de Antequera... ...suspendió el 9 de abril de 2003... ...el régimen de visitas del padre... ...ahora el fiscal pide tres años por los abusos sexuales... ...uno por los malos tratos... ...y una multa de 1.200 euros por la falta de lesiones... ...además reclama que se le impide ejercer la patria potestad... ...durante un trienio. Y el centro de salud ya cuenta con las acreditaciones necesarias... ...para formar a médicos residentes de medicina familiar... ...y también comunitaria, una acreditación... ...que le ha dado en esta semana al Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad... ...concede al Centro de Salud de Antequera... ...la acreditación para la formación de médicos residentes... ...de medicina familiar y comunitaria... ...lo que supone un nuevo reconocimiento a su capacidad docente. Con esta autorización son ya cinco las unidades docentes... ...acreditadas en el área sanitaria norte de Málaga... ...para impartir la formación pogrado en distintas especialidades. La formación pogrado en medicina familiar y comunitaria... ...tiene una duración de cuatro años... ...y se desarrolla tanto en el ámbito de la atención primaria... ...como hospitalaria. En concreto, los nuevos licenciados permanecerán... ...durante los primeros seis meses en el centro de salud... ...los dos siguientes años en el hospital... ...y el último año y medio regresarán a los centros de atención primaria. El sistema interno residente es un método formativo... ...basado en la participación activa en la asistencia... ...como una línea importante de aprendizaje... ...de forma que el profesional vaya adquiriendo... ...un mayor grado de responsabilidad. El objetivo final es permitirle alcanzar los conocimientos... ...y la responsabilidad profesional necesaria... ...para el ejercicio autónomo de la especialidad. Este programa cuenta con un amplio reconocimiento internacional... ...y permite al Sistema Nacional de Salud... ...contar con profesionales altamente cualificados. La concesión de esta acreditación... ...al área sanitaria norte de Málaga... ...por parte del Ministerio de Sanidad... ...supone además un nuevo reconocimiento... ...a su capacidad docente. Y el Partido Popular ha denunciado en estos días... ...que la Junta debe a la ciudad... ...más de 4 millones de euros en diferentes conceptos... ...la cantidad más importante... ...es la que debe el ente autonómico... ...por el impuesto de bienes inmuebles... ...del Hospital de Antequera... ...1,3 millones aproximadamente. El Ayuntamiento de Antequera... ...declosa año por año... ...la deuda que la Junta de Andalucía... ...mantiene con el consistorio... ...que asciende ya a unos 5 millones de euros... ...poniendo en peligro el mantenimiento... ...de algunos servicios básicos para la ciudadanía. El ente autonómico arrastra desde 2008... ...una deuda con el Ayuntamiento... ...cercana a los 5 millones de euros... ...y que hace peligrar el mantenimiento... ...de servicios básicos... ...como la Biblioteca Supramunicipal de San Soilo... ...o el programa de Andalucía Orienta. La deuda en tributos de ámbito municipal... ...principalmente en IBI es de 1.750.000 euros... ...de los cuales 1.319.000 corresponden al IBI del hospital... ...mientras que en subvenciones la cifra total... ...se eleva hasta 1.614.000 euros... ...y en lo referente al organismo autónomo... ...de promoción y desarrollo... ...la deuda es de 1.074.000 euros. A este millón y tres cuartos... ...1.750.000 euros... ...como ustedes bien saben... ...corresponde al IBI del hospital... ...que hace una cifra de 1.319.390,58... ...y todavía no está metido el 2012... ...o sea, es hasta el 2011... ...obviamente el 2012... ...pues también dentro de un par de meses... ...en julio, agosto... ...pues también irá a formar parte de esta deuda. En subvenciones, la cifra total... ...se la voy a pormenorizar por año... ...la cifra total sería de 1.614.415,38. La edil de empleo Belén Jiménez... ...ha desglosado año por año... ...la deuda económica de la Junta con el OAL... ...y ha mostrado su preocupación... ...por los trabajadores del programa Andalucía Oriente... ...y del área de empleo... ...que ven peligrar sus puestos de trabajo. Porque el compromiso no significa... ...emitir una resolución y decir... ...te apoyo a este proyecto, ¿no?... ...evidentemente el apoyo si no viene... ...secundado por el apoyo económico... ...pues no llegamos a ninguna parte, ¿no?... ...nuevamente recordar que... ...el taller de empleo de este año... ...tenemos la resolución... ...que nosotros firmamos... ...el 27 de diciembre de 2011... ...y que estamos ya a 12 de junio... ...y todavía no tenemos notificación... ...de que ese dinero esté disponible... ...pero visto los antecedentes... ...mucho me temo... ...que va a ser poco menos que imposible... ...que poner en marcha el taller de empleo este año. Al respecto también decir que... ...yo estoy muy preocupada... ...porque en el área de empleo... ...como sabéis, realmente es formación para el empleo... ...contamos, de mí dependen... ...en concreto, tres Alpes... ...es personal de la Junta de Andalucía... ...personal de empleo... ...de apoyo para el empleo local... ...que según las declaraciones del consejero... ...el viernes pasado, dijo que bueno... ...que iba a tener a bien prolongar los contratos... ...durante tres meses". Por su parte, la DIR de Cultura, Ana Cebrián... ...ha repasado las cifras de su área... ...destacando que la aportación de la Junta... ...ha pasado de 80.000 euros en 2010... ...a 1.800 en 2011... ...y a 0 euros en 2012. ...tura y todo lo que tiene que ver... ...y por ejemplo, pues en 2005... ...se recibieron 15.000 euros... ...para varios programas... ...en 2006, 36.000 euros... ...en 2007 fueron 8.000... ...en 2008 fueron 5.000... ...en 2009 fueron 16.500... ...y lo más sorprendente es... ...que en 2010 se recibieron 80.000 euros... ...de la Junta de Andalucía... ...74.000 euros solamente... ...para el Festival de Blue... ...y 6.000 euros para un concurso... ...de interpretación musical... ...y ya en 2011... ...que gobernaba el Partido Popular... ...pues solo recibimos 1.800 euros... ...para la noche flamenca de Santa María... ...o sea que ahí tienen la comparación... ...de 80.000 euros en 2010... ...a 1.800 en 2011... ...y a 0 euros en 2012... ...de hecho a 12 de junio... ...como bien ha dicho mi compañera Belén... ...solicitamos a finales del año pasado... ...una serie de ayudas económicas... ...para varias actividades... ...como el concurso de cante flamenco... ...de Juan Casillas... ...el Festival de Blue... ...o el certamen de cortometraje... ...por un total de unos 29.000 euros... ...y a día de hoy... ...no tenemos ni la confirmación... ...ni siquiera... ...de que se haya recibido... ...la subvención completa... ...y rellena como la enviamos". Ante la complicada situación... ...el alcalde de Antequera... ...Manuel Barón... ...ha solicitado una reunión urgente... ...con el presidente de la Junta de Andalucía... ...José Antonio Griñán... ...para conocer las previsiones de futuro... ...con respecto al consistorio antequerano... ...y poder llegar a un acuerdo de pagos. Y nos vamos como siempre hasta la comarca... ...2.000 proveedores... ...de diferentes ayuntamientos... ...de los municipios de esta zona... ...han cobrado ya... ...sus facturas pendientes... ...gracias al plan de pago a proveedores... ...todo ello se traslada... ...en unas 15.000 facturas... ...y el mantenimiento puesta en marcha... ...de más de 300 puestos de trabajo. 2.000 proveedores... ...de los diferentes ayuntamientos... ...de la comarca de Antequera... ...han cobrado sus facturas pendientes... ...por el mecanismo de pago a proveedores... ...puesto en marcha por el Gobierno Central. El alcalde de Antequera... ...Manuel Barón... ...y el diputado provincial Jacobo Floridón... ...han presentado los datos... ...tras la aplicación del mecanismo de pago... ...en total en la comarca... ...se ha efectuado el pago de 15.000 facturas... ...lo que ha supuesto 23 millones de euros. Barón ha resaltado que gracias a la ampliación del plazo... ...para presentar facturas... ...se siguen recibiendo más. Con los medianos empresarios... ...con los autónomos... ...con los proveedores en definitiva... ...no es que resulte como digo sorprendente... ...sino resulta llamativo... ...y negativamente llamativo. Vamos a dar los datos... ...se ha hecho ya todo el pago... ...todas las empresas han cobrado... ...lo que tenían previsto... ...en cada uno de los ayuntamientos... ...como no, el de Antequera en la comarca... ...es el que mayor pago ha hecho... ...que se sigue, como ya se adelantó... ...en estos primeros días de junio... ...y en los próximos primeros días de julio... ...también pudiendo recibir... ...alguna factura más que se haya quedado... ...olvidada... ...o que no se pudo haber llegado a inscribir en el registro... ...por diversos motivos... ...y que se continúa con este plazo... ...en Antequera ha habido algunas facturas más... ...algunas facturillas más que han aparecido... ...no muchas la verdad... ...y unas cantidades tampoco demasiado elevadas... ...pero sí algunas que estamos aprobándolas... ...estamos aprobándolas... ...y la intervención está trabajando". Por su parte, Jacobo Florida ha destacado... ...que en puestos de trabajo... ...se han mantenido y generado más de 300 en la comarca. "...un puesto de trabajo... ...que se puede entender de dos maneras... ...o que se han mantenido... ...o que esta inyección económica... ...puede llegar a generar... ...decir que los ayuntamientos que más... ...aparte de... ...obviamente el de Antequera... ...pues que también tiene su mayor cantidad... ...no de facturas, no importa... ...ha sido Campillo... ...Cañete la Real... ...Villanueva del Rosario... ...bueno, y a pesar de su corta vida... ...también pues Villanueva de la Concepción... ...han sido en su mayor parte los ayuntamientos... ...que más han solicitado... ...el pago a proveedores. También hay que decir que ha hecho... ...hay que sumar también... ...las propuestas del Gobierno... ...en lo que han sido... ...otras propuestas como han sido por ejemplo... ...el profe, el antiguo PER... ...que no solamente... ...no se han suprimido... ...como decían algunos... ...yo aún recuerdo esa foto... ...del señor Heredia con concejales... ...perdón, con alcaldes... ...del Partido Socialista de la provincia... ...que estaban... ...y que estaban incluidos... ...alcaldes... ...de esta comarca... ...donde se le pedía al subdelegado... ...que por favor no se suprimiera... ...que qué pasaba con los fondos... ...del Profea... ...pues miren ustedes... ...no solamente no es que no se han suprimido... ...sino es que se han aumentado... ...alrededor de un 5 por ciento... ...los municipios que más han obtenido... ...han sido Villanueva del Rosario... ...con 1,7 millones de euros... ...Villanueva de la Concepción y Campillos... ...con 1,4 millones... ...o Cañete la Real... ...que ha recibido 1,3 millones... ...esto ha supuesto pagar... ...por ejemplo en Campillos... ...más de 210 facturas... ...150 mollinas... ...o más de 100 en Sierra de Llegua... ...el diputado provincial ha añadido... ...que a este mecanismo de pago a proveedores... ...hay que sumar los fondos Profea... ...y la política que está llevando a cabo... ...la Diputación de Málaga... ...con los fondos incondicionados... ...liberados a través de los planes de concertación. Y la Diputación de Málaga... ...ha anunciado ya oficialmente... ...su intención es de participar... ...para solucionar el problema... ...del abastecimiento de agua... ...en los municipios de Colmenar y Casa Bermeja. La Diputación Provincial de Málaga... ...prestará su colaboración... ...a los municipios de Colmenar y Casa Bermeja... ...con el objetivo de solucionar... ...los problemas de abastecimiento de agua... ...que sufren desde hace un tiempo... ...el ente supramunicipal... ...intentará solucionar... ...los problemas de abastecimiento de agua... ...que parecen proceder... ...de una captación compartida... ...situada en la Freneda... ...en el término municipal de Antequera... ...ambos municipios se abastecen de agua... ...procedentes de pozos subterráneos... ...por lo que están bastante castigados en verano... ...además Colmenar cuenta con un caudal insuficiente de agua... ...para el consumo de su población... ...por ello el diputado de Medio Ambiente y Sostenibilidad... ...Juan Jesús Bernal... ...se ha reunido con el alcalde de Colmenar... ...Antonio Domínguez... ...y el concejal de Medio Ambiente de Casa Bermeja... ...Antonio Valeroso... ...para intentar buscar las posibles soluciones... ...entre las soluciones se ha llegado a la conclusión... ...de la necesidad de activar otros puntos de extracción de agua... ...que están construidos pero no en uso... ...en este sentido se ha analizado el grado de ejecución... ...de otro depósito situado en La Fresneda... ...que es competencia de la Junta de Andalucía... ...y cuya obra se encuentra totalmente parada... ...por su parte el Ayuntamiento de Casa Bermeja... ...se ha comprometido a instalar una válvula de compuerta... ...en la tubería de agua para regular el caudal... ...y contribuir a un abastecimiento más equitativo... ...por último el diputado de Medio Ambiente... ...ha hecho hincapié en que es ahora el momento... ...de planificar el abastecimiento de agua de la provincia... ...para evitar casos como estos. ...y mañana cielos totalmente despejados... ...temperaturas que de nuevo serán altas... ...llegarán hasta los 30 grados... ...y las mínimas se quedan en los 18... ...la Farmacia de Guardia está en Avenida Pío 12... ...número 6, el teléfono 95270-3699. Pues hasta aquí el repaso a la información de este día... ...recordarles que hoy terminamos... ...la ronda de entrevistas hechas a los portavoces... ...de los grupos políticos de la Corporación Municipal... ...cuando se ha cumplido un año... ...del nuevo equipo de gobierno... ...esta noche es el turno del alcalde Manuel Barón... ...del Partido Popular... ...el que da balance de su primer año de gestión... ...nosotros volvemos mañana... ...con toda la actualidad de Antequere la Comarca... ...como siempre aquí en Antequera Televisión... ...hasta mañana. ¡Gracias! 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 ...